Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú La Iglesia de Jesucristo Jesús predicaba en la iglesia del rey y juraba las enfermedades y violencias del pueblo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor es de conocer Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro Y vino de nuevo por Sinón al mar de Galileo Atravesando la región de Decapas Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo Y le supitaban que le pusiera las manos Él lo abandó a un lado de la gente Le metió los dedos en los cuídos y le tocó la lengua cuando salió Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo El pecado que quiere decir, ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la trama de la lengua Y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no le dijeran nada Pero cuanto más se los mandaban Ellos con más insistencia los proclamaban Y todos estaban asombrados y decían ¿Qué miedo hace todo? Hace oír a los ojos y hablar a los ojos Palabra del Señor Palabra del Señor Sigo estando más y como menos En este domingo Y decimos tercero del tiempo ordinario Nos encontramos Con uno de los signos Que Jesús realiza para con los demás Y ahora tenemos este signo De devolverle el oído y el habla A una persona que necesitaba ser curada Y es interesante nosotros Pensar reflexionar un momentito Si nosotros Tuviéramos abonado a ellos Tuviéramos alguna eternidad Algún pecado Que a lo mejor está ahí su camino ¿Qué es lo que realmente necesitamos Cada uno de nosotros Que Cristo salve de mí? ¿Qué es lo que necesito que realmente Él salve de mí? ¿Qué es lo que Él tiene que cambiar? Y creo que yo también Tengo que poner a manos de Él Para que me ayude Porque a veces Queremos que los demás da bien Queremos que los demás sanan Queremos que los demás Modifinen su estilo de vida Pero yo no quiero cambiar la vida Yo no quiero coger mi granito de arena Para que mi familia Siga cargando O para que mi familia Siga creciendo en la fe Porque esto es cuestión de fe Porque hay unos hombres Que creen en Jesús Y como creen en Jesús Llevan a aquel que necesita Ser curado Y también sería interesante Preguntar a nuestra alma De nosotros ¿Qué hacemos Para acercar a los demás A la mano de Dios? ¿Cómo acercamos a mi familia? ¿Cómo acerco a mi esposo? ¿Cómo acerco a mi esposa? ¿Cómo acerco a mis hijos? A la mano de Dios ¿Cómo nos acerco a mi esposa? O también preguntarnos La otra parte ¿No? ¿Cómo nos acerco De la mano de Dios? ¿Cómo también nos voy a acerco a Dios De la mano de Dios De lo que ellos han hecho Por ese Jejo O por ese Señor Que necesitaba La salud No solamente La salud física ¿Cuánto necesitaba Una salud espiritual? esa parte espiritual donde me hace falta también está sanado también está curado y es aquí donde nosotros vamos cumpliendo lo que Dios nos va pidiendo a cada uno de nosotros en nuestra propia historia de salvación personal que es lo que me está pidiendo a mí como creyente ¿cuántos de nosotros no seguimos confiando en aquel que es el camino a la verdad de la vida? ¿cuántos seguimos dudando de que en lugar de acercarnos a él con nuestras necesidades vamos con la señora que nos dé las cartas o con la que me hace las limpias ¿por qué? porque le tengo muchísima más que a ella que a Dios y a ella si le doy hasta dos mil pesos, hasta más porque ella se sabe y a Dios no le quiero dar ni un poquito y ahí es donde nosotros vamos caminando y vamos sufriendo esa necesidad de Dios y yo les diría hermanos vamos a aprovechar la necesidad que tenemos de Dios todos la tenemos no porque nosotros los expertos que estemos más cerca no significa que no lo necesitamos yo te que pienso eso es cuando no necesitamos a Dios ¿para qué? para poder seros a defender a ustedes para que si como ellos ya experimentaron a su vida nosotros podamos compartir a veces ese poquito de cuál es la experiencia de Dios en mi vida de cómo me ha ayudado de Dios en mi caminar en mi promesa y la salvación pero también es esta parte de lo que Jesús hace por el otro no lo hace anunciándolo como muy platillos no lo hace si yo soy que voy a jurar y me voy a salvar lo hace de manera sencilla lo hace en silencio y cuantos de nosotros cuando ayudamos a los demás es que Dios siempre te ha ayudado es que siempre te has querido en mi realidad Dios siempre te ha dado lo que nos vamos anunciando a diestra y siniestra para que nos tenga un poco de Dios dice la misma Sagrada Escritura quien practica la realidad pero quien la anuncia ahí está recibiendo su recompensa si nosotros vamos a ayudar a alguien como dice la misma Sagrada Escritura que no sepa lo que es la mano izquierda que no lo sepa la derecha que no es nosotros lo que nosotros hacemos por los demás la caridad y el amor que ofrecemos a los demás que si lo vamos a hacer hagamos un hagamos un no tengamos miedo por eso dice Santiago hay que dar para dudar tanto a quien tiene como a quien no tiene porque todos somos necesitados de tanto a quien puede tener todos los millones algunos sí pero le hace falta amor con quien tiene amor pero no se hace falta entonces eso es lo que Dios nos pide así que hermanos debemos que Cristo es Él el que quiere apuntar quiere agredir nuestras entradas nuestras necesidades nuestros dolores lo haga pero yo también les diría tanto que me lo tomen como una aspirina ¿verdad? me siento mal me chuto la aspirina ¿verdad? porque no es así porque los planes de Dios son perfectos los nuestros o sea vamos a medias tintas pero vamos repitiendo a Dios esa gracia que nos quiere conceder esa gracia con la cual nos quiere animar así que dejemos que el amor de Dios que está iluminando nuestras vidas pues lo siga haciendo y que cada uno de nosotros que hemos venido hoy a celebrar la Biblia Eucaristía nos alimentemos también de este poder de Dios porque estamos venidos también estamos necesitados de recibirlos en la voluntad para que que se convierta en alimento que tienen que producir vida en vida así que esto es una celebración es una fiesta así que necesitamos dichosos porque aquí no venimos gente que afecta gente que curta venimos gente que necesitamos venimos que necesitamos este amor y de la misericordia de Dios así que esta gracia que nos ofrece en este tal vez día nos vamos a tratar de llevar a la felicidad a nuestros amados así paraíso paraíso yo prefiero el paraíso 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 ¡Gracias!